Pero voy a intentar subir por aquí, en una zancada, a ver si se acaba. Voy a poner este de seguro, ahora lo quitaré. No, 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 no. Ha chocado mal. ¿Sí? Sí, casi con la zeta. ¿Seguro? Yo creo que no. Mira la cuerda que sale va a mi ventral. Ahora lo vas a ver más claro. Ahí, ahora estoy enganchado de la fifi. Mira, que cómo cambia todo, ¿eh? Antes era un paso difícil y ahora... Mira, aguanta. Ahora... Mira, aguanta. Mira. 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 Mucho. Bueno, están los agujeros tapados, tío. Tengo que limpiarlos. Joder. Joder, está duro esto, de cojones. Aquí con cuidadito. Están todos los agujeros, tíos, sucios, colmataos de mierda. Por aquí no ha subido, yo creo que ha sido el primero, ¿eh? En toda esta temporada. Están todos los agujeros. Están todos los agujeros. Está tan loro que ya hay dos pasos de uña y este no me ha salido bien toda la mierda. De hecho, mira, mira, macho, es que no entra. Entra un poco, pero no todo lo que tiene que entrar. Joder, macho. Me hago en la puta. Pues menos mal que me he traído saca fisureros, tío. Tienes que traes un destornillador fino, plano. Esta sí. Esta sí. ¿Has oído? Hostia, se ha movido la puta uña. Está lleno de, está como, como si tuviera hormigón. No se queda aquí, bien, en la uña. Cuerda, david. Vale. Uff. Dame cuerda. joder, menos mal que me he traído más frien de los que dicen me he saltado me he saltado el frien bueno, el frien sí se ha visto meter me he saltado dos chapas y está, tres, dos vamos ¡Pies libre! ¡Pies libre! ¡Fuerda! ¡Ya estoy chapao! ¡Ya me pongo otra vez el artifo! ¡Joder! ¡Bacho! No estoy utilizando la... No estoy utilizando la... la esa... la caña, ¡joder! ¡Esto! Hostia, ya Ya no tengo más Yo supongo que ya no hará más falta Dame cuerda No veo la reunión, tío Atento que tengo que salir en libre Que tela, eh Que tela marinera Su puta madre, que salidita Ahí está la reu Podría haber puesto aquí una chapa, macho Su puta madre Reunión